Música Se aproxima el torneo departamental de escaladores que establecerá el ranking de los mejores de esta disciplina en el Valle del Cauca. Juan Camilo Valencia, presidente del club de escalada deportiva Planeta Roca, aseguró que la competencia estará reñida, puesto que los jóvenes que practican este deporte en la región son de los mejores. Para la búsqueda de empezar a rankear a los pelados dentro de sus categorías y la válida dependiendo de las fechas que nos den la Federación Colombiana de Escalada Deportiva. Juan Camilo Valencia afirmó que este tipo de eventos es una oportunidad de potenciar la escala deportiva, una disciplina emergente que de manera errónea pareciera que solo la practican los jóvenes alternativos. Yo entreno niño desde los 5 años en adelante y tengo señores hasta los 55 años, 57 años, perdón. Entonces realmente no hay límites de edad para la práctica de un deporte como este. Es más como una actitud mental y como querer salir de la rutina, querer buscar algo distinto, querer practicar una disciplina que lo conecte mucho más con uno mismo. El escalador admitió que aunque en Cali se cuenta con el mejor escenario deportivo para escalar, se necesita más difusión y apoyo por parte del gobierno para potenciar esta disciplina que cada día va adquiriendo más seguidores. Lo primero es la difusión, la difusión de estos deportes alternativos. Segundo es, creería yo que la masificación del deporte como tal, la formación de deportistas jóvenes, que estos deportes sean incluyentes, o sea que los incluyan más en la formación deportiva de los niños. El torneo departamental de escaladores se realizará en mayo, evento en el que se escogerán a los mejores de este deporte para que enfrenten en la competencia nacional a los de Bogotá, que comparten con la Asociación del Valle el título de los mejores en esta disciplina.